Ey J El Brujo Ey La Vivi esta linda hasta sin maquillar Si suena este tema duro se pone a bailar No dudo que quiera si no para de mirar Wow ese culo va a brincar Ese culo Ese culo Ese culo Culo Dudo que no quiera pero ella mala Entrena su culito por la mañana Por la noche de copa con la hermana Pero se paso viviendo y ahora Pide que la ponga Contra la pared Porque quiere placer Y prender Le gusta gustar pero para nada es infiel Flow el Skull como Wisin y Yandel Tantas posiciones como Reina de AG3 Pero en este caso Ese culo Ese culo Ese culo Culo Ese culo va a brincar Bellaquera quiere ma Si quisiera de ese booty Hace anuncio comercial Ese culo Ese culo Ese culo Culo Ese culo Ese culo, 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 culo Pide que la ponga contra la pared Porque quiere placer y prender Prende el papá y me lo pasa Y hoy no duerme en su casa Viernes lo dijo Mufasa Viernes lo dijo Mufasa Uff, chiquito culazo Está cerrado este caso Si te pones en pompa me caso ¿Y cómo era eso del 1, 2, 3? No, 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 3, 2, 1, nah 1, 2, 3, que no, que no 3, 2, 1 1, 2, 3, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, va a brincar No, 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 no. Gracias.